Mezclando en vivo, Super Mario Y lloro de impotencia, Ahogado en un llanto de dolor Llora alma mía, Llora alma mía, Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, Llora alma mía, Sangra por mis penas el veneno de su adiós Llora alma mía, Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía, Llora alma mía, Sangra por mis penas el veneno de su adiós Ayer, ayer, ayer tuve que llamar a mi amor Dejar mi orgullo colgado en la pared Dejar que hablara mi corazón herido Y mojado en llanto pedirle perdón Nunca en la vida me imaginé llorar Mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento Que ni mi orgullo me pudo detener Vale la pena pedir perdón Decirte amo como lo hice yo No hay que dejar que los rencores Ni el orgullo maten el amor Vale la pena cuando se ama Si has fallado decir perdóname Vale la pena yo estoy con ella Porque en un momento reconocí mi error Y le pedí perdón A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Y sé que es la gloria Y sé que es la gloria que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones Porque no me amas a mí Si yo no me amas a mí Si yo entrego el alma En cada beso que doy Porque me traiciono ¿Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Yo no he perdido la esperanza nunca De llegar hasta tu corazón Y de escucharte decir que me amas Que yo soy tu única ilusión Ese día me vestiré de orgullo Y escribiré la fecha en un papel Buscar a un padre que nos bendiga Que nos libre de todo padecer Ay amor Si supieras que te amo Ay amor Que me he soñado entre tus brazos Ay amor Ay amor Ay amor Dame una oportunidad Yo no sé Qué voy a hacer Sin tu querer No me importa No me importa que la gente diga Que como un loco ando detrás de ti Lo que importa es que te amo tanto Que sin ti Que sin ti ya no puedo vivir Eres tú Eres tú Ay, 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 ay De sufrimiento Ay, 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 ay Tengo una semana durmiendo solo Me estoy consumiendo Me estoy consumiendo Desde que se fue Doy vuelta en la casa Me la encuentro grande Me está sobrando el tiempo Nada me da placer Nada me sale bien Mi teléfono suena y me vuelvo loco Pensando que ella quien me ha llamado Si tocan a mi puerta Me acerco de prisa Todo se me derrumba Porque no es ella Que ha vuelto por mí Ay, 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 ay Se muere un hombre Ay, 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 ay De sufrimiento Ay, 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 ay Que alguien me diga Ay, 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 ay Como se olvida Tanto que lo había evitado Tanto que le pido a Dios Que no me deje sufrir La ausencia de tu adiós Pero así es el amor No te he podido olvidar Cada vez que pienso en ti Siento ganas de llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te amo Y tengo que llorar Y tengo que llorar Y tengo que llorar Porque te extraño Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazo de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mi Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie No, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo lo que llevo dentro Deja que te hable Amor, no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición Y ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña De mi corazón De por ti yo muero Y si me desespero No te hagas culpable De mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues Tu cariño Mira que me tienes Loco No me trates Como un niño Y acéptame como soy No te lleves De la gente No sería capaz De herirte Ni siquiera Con la mente Y si la gente Te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que no hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Y más difícil es cuando nos vemos Nuestras miradas quieren confesar Que queda algo de lo que sentimos Pero el orgullo nos hace callar Maldito orgullo Maldito orgullo Que no nos deja Que no nos deja Vivir nuestra ilusión Que sentimos los dos Y nuestro amor se aleja Maldito orgullo Maldito orgullo Que no se para Que no se para Si la oportunidad De volver a empezar Y entregarnos el alma Este es un mal Este es un mal Que afecta a nuestra vida Si nos dejamos No puede faltar Y para siempre Seremos felices Basta ya Volvamos a empezar Maldito orgullo Maldito orgullo Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia aquí Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca He renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día Destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Si hay que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Mezclando en vivo Super Mario